¿Qué tal, amigos? Yo soy la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, con un gustazo de estar aquí con ustedes el día de hoy para dar buenas noticias. Me encanta dar buenas noticias. Las buenas noticias son para la comunidad venezolana y el TPS de Venezuela. Cuando se empezó por el presidente Biden, tenía un periodo de inscripción de solo seis meses, o sea que vencía este septiembre 2021. El venezolano que no recopiló la documentación, no tenía el dinero para aplicar, estaba confuso, aplico o no aplico, pues ya solo le queda un mes para aplicar. Las buenas noticias son que el gobierno acaba de anunciar, y voy a anexar el anuncio oficial, está en inglés, pero para que lo vean, que lo dijo UCIS. Ha sido extendido el periodo para los venezolanos para poder aplicar para el TPS por primera vez. En lugar de septiembre 2021, va a ser hasta septiembre 9 del 2022. Así es, escucharon bien, un año más para aplicar por primera vez al TPS para los venezolanos que están dentro de Estados Unidos. También les voy a anexar el video con los requisitos. Me han estado escribiendo mucho por Instagram y diferentes plataformas diciendo estoy en Venezuela, puedo aplicar, o llegué hace un mes, puedo aplicar. Y ahí van a ver los requisitos para quién es elegible para aplicar para el TPS y quién no. Y también la buena noticia de que ahora tienen un año más. Con esta noticia, no quiero que hagan desidia. No digan, ay, tengo otro año más. Apliquen ya, por varias razones. Una, puede cambiar esto. Dos, van a estar amparados. El momento en que aplican, le van a dar un recibo y con eso ya pueden por lo menos decir ya estoy acogiéndome al TPS. Y también les van a dar un permiso de trabajo con el cual pueden sacar seguro social y en algunos estados hasta su licencia de conducir. Entonces, ¿por qué esperar nueve meses para recibir esos beneficios? Hay que aplicar ya. Por favor, compartan esta información. Es muy importante, aunque usted no sea venezolano, si lo está viendo, compartirlo con los amigos o familia venezolana. Es muy importante ayudarnos unos a otros. A veces es noticia buena para México, a veces para Centroamérica, a veces para Sudamérica. Hay que unirnos y compartir información porque la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Denme un like y compartan. Nos vemos. ¡Gracias!